Y habló Jehová a Moisés y le dijo, Extiende tu mano hacia el cielo, porque vendrán tinieblas que cubrirán todo Egipto. Nadie podrá ver nada, no podrán ver ni a su prójimo. Moisés así lo hizo, él extendió su mano hacia el cielo y vinieron tinieblas sobre Egipto. Y las tinieblas cubrieron y en verdad no se podía ver nada. Durante tres días los egipcios no podían ver a su prójimo y se tenían que quedar allí en su lugar. Nadie se movía porque no podían ver. Pero en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, las cosas eran diferentes. Allí en Gosén, las personas tenían luz en sus habitaciones. Y así nuevamente se hizo la diferencia entre los israelitas y entre los egipcios. Allí los israelitas podían ver claramente mientras en Egipto todo era tinieblas. Entonces Faraón mandó llamar a Moisés y Aarón a que se presentaran rápidamente ante él. Y en medio de esta gran obscuridad llegaron Moisés y Aarón ante Faraón. Y Faraón les dijo, vayan, vayan ya, vayan y ofrezcan sacrificio a su Dios. Háganos ya todos, pueden llevar a sus niños, vayan, vayan. Solo dejarán aquí a sus ovejas y a sus vacas. Moisés le respondió, no. Tú nos darás los animales para el sacrificio y los holocaustos. ¿Qué le daremos a nuestro Señor? Y no podemos dejar ningún animal aquí porque ellos serán para servir a nuestro Dios. Y no sabemos con qué le vamos a servir hasta que lleguemos allá. Así que no se quedará ni uno solo de nuestros animales aquí. Entonces Faraón, tantas veces que había endurecido su corazón. Ahora Dios endureció su corazón y no permitió que saliera el pueblo de Israel. Y Faraón les hacía, ¿sabes qué? Vete ya, fuera de aquí, shu, y cuídate. Cuídate de no volver a ver mi rostro porque el día que lo hagas morirás. Moisés le respondió a Faraón, bien lo has dicho, no volveré a ver tu rostro. Y Jehová dijo a Moisés, una plaga más vendrá sobre Faraón y sobre Egipto, porque morirán todos los primogénitos, desde el primogénito de Faraón hasta el de la sierva y también el de todas las bestias de Egipto. Moisés le dijo estas cosas a Faraón. Le dijo que una última plaga vendría y que su hijo moriría y todo primogénito de Egipto moriría y también el de los animales. Dios también le dijo a Moisés que le dijera al pueblo que les pidieran a los egipcios alhajas, oro y plata porque Dios había hecho que los egipcios consideraran a los israelitas y le dieran todo eso, todo lo que les pidieran. También Moisés le dijo a Faraón que esta era su última oportunidad y que se diera cuenta porque en Egipto iba a morir todo primogénito, pero de los israelitas ningún primogénito moriría para que Faraón se diera cuenta quién es el Dios verdadero y el único. Moisés continuó diciéndole y vendrán todos tus siervos y me pedirán que me vaya con mi pueblo. Ellos se inclinarán ante mí y suplicarán por esto. Y entonces Moisés salió muy enojado de la presencia de Faraón. Y Faraón... 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 Y Faraón...